Yo soy el guiarié, los insoportables, pero esta vez con el chocolate. Una vez más, hay pa' partir la pista, hay que tuve una placita. Ella es una niña que sabe de las musicales, y de habilidades con flotas, también con timbales. Dice que le gusta tocarla en el parque, dice que le gusta tocarla sola. Y son robos, son con tu fama, y ahora en el parque comenta una bola. Yo comí. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y tuve la bella. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y no eres la mía. Tú eres fan a la falta, voy a sacarle melodía. La tocas por la noche y la limpias por el día. Tú eres la mía, mi flotista favorita. Si te toques la falta, lo que más a mí me excita. Vamos a hacer ruido, pa' que la costa se acabe y lecha. Tú pones la manzana, yo me encargo de la flecha. No quema, me despecha. Hasta que tú no quieras sacar el zumo. Tócala duro, hasta que ella te suelta en blu. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y no eres la mía. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y no eres la mía. Sabes que mi tata quiere tocar, y yo la tengo reservada para alguien especial. Alguien que toca la reza, que es muerta melodía. Quiero solo me la toques, yo la hago con alegría. Loca. Sopla la gana, me sopla la sueldo y hasta ya. Y verás que no podrás comparar mi cauta con las demás. La mía es profesional, mami. Esquira bien profundo, no te me vayas a hablar. A mí me has dicho que tú eres la mejor, que sacándome la tía, no tiene comparación. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y no eres la mía. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y no eres la mía. Los insoportables. Un, dos, tres, camina. Un, dos, tres, camina. Coge la falta y me te va de esquina. Ya no hay mucho ruido, que respeta a la vecina. Un, dos, tres, camina. Un, dos, tres, camina. Yo sé que tú eres especial y cuando tocan la tauta me dan ganas de cantar. Un, dos, tres, camina. Un, dos, tres, camina. Y dale que me viene, me viene, me viene la melodía. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y tú eres la mía. Que tómame la falta, dálemelo yo ya. Si yo soy el tuyo, y tú eres la mía. Mira, ya tú no conoces. Yaciel y Yanniel. Los insoportables. Jerry, Mario. Yo comé.